hola hola vas a poner dinamita verdad sí 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 ya te veo yo que vas a poner dinamita me cago en su vida tío y muy buenas a todos y nos quitas y bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos de vuelta a betwas a la miniserie de velocistas versus velocistas obviamente porque es quien protege mejor su cama y hoy día estamos vestidos de zoom madre mía de zoom hoy en zoom en todos tus amigos van a morir es que madre mía suma supuestamente sum es de los más rápidos así que debería proteger bastante bien su cama el último este es el segundo no el último el primero el primero lo exista fue kit flash que tendrán el vídeo al final de este vídeo si quieren pasarse y que hizo una partida pues excelente excelente pero hubo algunos problemillas en la partida lo bueno es que kit flash pudo o supo hacer bien las cosas para quedar vencedor sólo eso digo pero la de cosas que hubo la de bugs la de camper que hubo es impresionante ahora le toca a zoom a ver si puede hacer valer su versión de que es el velocista más rápido y el mejor o sea hay que ver si es verdad o si es mentira venga nos llevamos esto vamos a mejorar la forja y el hill pool el hill pool que es va aquí bueno el hill pool es que te da vida básicamente de acuerdo así que venimos a este lado nos ponemos la forja y nos ponemos el hill pool perfecto tenemos ya algunas cositas por aquí las cuales creo que con un poquito más de llego hacemos en stone vale perfecto y así pues como que la aplicamos mejor no bueno la aplicamos mejor la protegemos mejor la cama no así de esta manera perfecto así acá y acá vale un poquito más de en stone para protegerla mejor y creo yo que vamos a ir bastante pero que bastante bien no sé si proteger mi cama obsidiana creo que no porque sume no no le tiene miedo a estas cosas de acuerdo o sea sum es sin miedo si me cago en me cago en me cago en tu vida 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 adiós o tomar por saco se fue a tomar por saco el compañero amigos vale voy a necesitar bastantes cosas de acuerdo así que esto lo protegemos mejor porque es que si no nos la van a romper la cama y no es plan de que nos rompan la cama de acuerdo no es plan para nada que nos rompan la cama este compañero va a venir a por todas hacia mí lo cual no me gusta mucho pero oye vamos a intentar proteger nuestras cosas vamos a intentar hacer una buena partida y que las cosas estén en nuestro favor vamos 24 vale perfecto con 24 cogemos un poquito más de esto que no venga por favor vale vale viene pero pero no viene o sea viene pero no viene no sé si me entiendan no viene pero no viene vale supongo que estaré cogiendo dinamita no me gusta que esté vivo así que lo que voy a hacer voy a intentar ir a por él lo más rápido que pueda o sea lo más rápido lo más rápido o sea de lo que dices rápido flash bueno así voy a intentar de acuerdo hola amigo qué tal amigo cómo estás amigo te va bien la vida te va a nice guapa aquí perfecto hacemos esto aquí y vamos necesitaría con dinamita yo le rompo la cama o sea con un poco dinamita yo le rompo la cama sin ningún problema lo cual creo que voy a hacer porque me va a salir bastante rentable vale que está haciendo no tengo idea pero oye de que va a pillar va a pillar vale 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 se está protegiendo porque sabe que no puede hacer gran cosa así que vamos a coger dos tnt vamos a coger una espada de piedra y vamos a coger bloques vale con esto que creo yo que estamos bastante bien equipados como para ir a romper de la cama chicos así que eso que le vamos a hacer porque los demás ya se están chetando y no es idea o plan que se cheten de acuerdo vale vale ahora nos subimos chicos nos subimos nos subimos nos subimos nos subimos nos subimos nos subimos vale muy bien muy bien nos subimos sin ningún problema perfecto y vamos a ir a romper de la cama lo más pronto que podamos vale ahí estamos perfecto yo también tengo dinamita amigo a tomar por saco amigo uh bien 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 perfecto solo eso quería hola amigo hola amigo hola amigo hola amigo hola amigo si soy flash no me puedes digo soy sub no me puedes ver no me puedes ver porque soy sub y voy demasiado rápido vale el aire me está atacando vale ahora sí ahora sí el aire me estaba atacando y yo estaba flipando perfecto entonces tenemos un otro yo ya ya una cama de acuerdo es bueno pero no es suficiente porque queremos más sum siempre quiere más y lo que queremos es ganar la partida chicos vale hay uno el verde que está yendo a por todas vale así que vamos a necesitar equiparnos bien lo cual estoy pensando en comprarme el palo que siempre me ha ayudado en momentos difíciles y el resto pues un poquito de bloques y lo demás lo guardamos de esta manera perfecto y creo yo que podemos ir al medio creo yo que al medio podemos ir ahora mismo cuántos diamantes me aquí dos podría mejorar la fuerza pero es que quien necesita una fuerza cuando eres en serio que no necesita así que vamos a por todas chicos nadie está vale perfecto perfecto de momento estamos tranquilos 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 vale vale tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo no tiene miedo no tiene miedo de nada chicos no tiene miedo de nada vale tenemos uno más aquí este señor creo yo que está protegiendo con obsidiana su cosa vale hola amigo hola amigo hola amigo hola amigo hola amigo hola amigo ostras vaya reventada me ha pegado el grf flamer no será el flash no vale nos vamos a coger una espada mejor chicos porque veo yo que vamos a necesitar lo que más podamos en nuestro favor y creo yo que él va a comprar obsidiana así que como él va a comprar obsidiana nosotros necesitamos un pico vale ahora porque estás tapando así va aquí para que no vea que es en stone si es que no se ha percatado aún y que así pueda yo tener ventajas sobre él de acuerdo ese es el plan vale entonces ponemos esto así y yo no soy de los que les gusta tapar todo pero creo yo que para aparentar es lo mejor vale estamos más o menos bien bien no estamos pero mal mal tampoco así que vamos a intentar ver un poquito de esmeralda y a ver si nos equipamos con vales equipado con diamante así que el pelado no tiene obsidiana pero ni en chiste vamos dos de aquí vale perfecto y este señor gr flamer No, 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 no Lag, 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 lag Me cago en el lag, me cago en el lag Me cago en el lag Me estoy enojando, eh Me estoy enojando, me estoy enojando bastante Me estoy enojando bastante A ver, esto por aquí y bloques Vamos A ver, lag, por favor No te quiero en mi vida, de acuerdo De acuerdo lag, en mi vida no O sea, fuchi fuera de mi vida Y voy a coger bloque pico Y voy a ir a por su pico Básicamente, a ver, voy así con esto Y esto, 20 de iron necesito, joder Necesito 20 de iron, chicos Vale, pues aquí tengo los 20 de iron Con esto, es que me va lag, chicos Me va lag, zumba tan rápido que va lag Ya ves, eh Ya ves Vale, ha puesto madera Ha puesto madera, joder Joder, tío, ha puesto madera, tío Hola, rojo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, rojo? Todo bien, rojo Vamos a por el verde Vamos a por el verde Vamos a por el verde Tío, 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 tío Tío, tío, tío Y viene a por mí Y es que viene a por mí Viene a por mí el maldito Viene a por mí Viene a por mí el maldito Y me está haciendo mi jugada, tío No se vale No se vale Me está haciendo mi jugada, tío Hola Hola Vas a poner dinamita, ¿verdad? Sí, sí, sí Ya te veo yo que vas a poner dinamita Me cago en su vida, tío Toma, que no tienes suficiente dinamita Me cago en tu vida Adiós Toma por saco, ya Joder Tú, chaval Vaya focus, eh Vaya focus Es que yo me cago en todo, ya Vaya focus, tío A ver Pensemos Necesito más fuerza Hay uno que se está equipando Que flipas Y no Joder Me estoy enojando, tío Ya Tengo hasta la voz que está quebrándose, tío A ver Dejamos esto por aquí Joder Esto también Porque es que si no estoy viendo que lo voy a perder todo Y venga Una De estas bolas de fuego Porque no es plan de que vuelva por ahí mismo este tío, ¿vale? Así que unas bolas de fuego por aquí Y Venga Esto ahí Toma por saco, ya Tío, es que es que es que es que no lo entiendo Ve a por el rojo, tú verde, por favor Y viene a por mí 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 A tomar por saco No molestes Ya estoy aquí hasta Joder Que Zoom Se suponía que iba a ser bueno Y resulta que no es tan bueno, tío Vale El rojo a tomar por saco Entonces solo quedo yo Por eso venía por mí Vale, 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 vale Eso me gusta más Eh Pico esto Y Eh Manzana de oro Y por aquí Voy a cogerme El Este Y el este Vale, 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 vale Vamos mucho mejor equipados ahora mismo Vamos mucho, mucho, mucho mejor equipados Pero él sigue ganándonos Porque ha tenido la esmeralda desde el principio Y Esto no Me Conviene a mí, vale Así que vamos a coger un poquito de esmeralda Si es que podamos E intentar hacer unas cosas buenas Porque Es lo que necesitamos hacer básicamente, ¿de acuerdo? Así que Cogemos algunas cosas El verde se ha cargado a medio mundo Por lo cual se merece ganar la partida Pero es que somos Zoom Nosotros no nos importa lo que merezca la gente Nosotros nos importa Ganar nosotros Vale Eh, venimos por aquí Está en Esta isla Vale A tomar por saco Vale, 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 vale Se ha puesto nervioso Se ha puesto nervioso Se le ha bugeado ahí Y se ha puesto nervioso Vale, vale, vale Ahí estamos Perfecto Vamos Viene a por mí, eh O sea, viene a por mí A saco A él no le importa nada Absolutamente nada Él viene a por mí A saco Y es lo que yo haría también Pero es que A ver, vamos Guardamos todas estas cosas por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que va a saltar Joder Iba con la dinamita, tío Iba con la dinamita Vale Vale, a tomar por saco ya Adiós Bien Uh Uh, uh, uh Chicos, chicos, chicos Está haciendo una partida Bastante intensa Lo que voy a hacer Es Esto Creo que esto va a ser Lo más inteligente Creo que esto va a ser Lo más inteligente Que puedo hacer Tengo que apurarme Porque este tío va a venir Rapidísimo Vale Por aquí esto Por aquí esto Vale, vale, vale Perfecto Ponemos Aquí otra Bien Es que ya viene Es que ya viene Es que ya viene Pero no creo que tenga Un pico Como no Como el De diamante Vamos Vamos, vamos, vamos Joder Me ha matado No me digas Que por gusto He puesto la esmeralda Tío No, no, no Por favor Por favor Por favor Déjame matar Lo Cuatro de vida Solo tiene cuatro de vida Tío Por favor Déjamelo Déjamelo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Joder Tío Y ya Y ya Ha de tener el pico No, se va Se va Se va Bien Se va Se va Perfecto Se va Se va Se va Menos mal He puesto obsidiana Porque ahí se ha asustado Y ha dicho Joder Uff Tío, estoy nervioso Estoy nervioso Porque esto pinta muy mal Para mí O sea Realmente pinta Muy pero que muy mal Para mí Es decir Muy pero que muy mal O sea De lo que dices mal Pues mal Muy mal Así que lo que voy a comprar Es que no Es que no tengo Para comprar tampoco O sea Me gustaría poder Comprar cositas ¿Sabes? Pero es que no tengo Vale Este tío está ahí ¿Vale? Está mejor equipado Que yo ¿Vale? Está mejor equipado Que yo Vamos 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 A tomar por saco Uh Jijiji Y nueve esmeraldas Loco Loco Lo que vamos a hacer Con esto tío Lo que vamos a hacer Con esto tío O sea No ha pensado Lo que ha hecho Y vámonos Vámonos nosotros Aprovechemos Aprovechemos ahora Que tenemos Todo esto Que esto nos puede Dar la vida Nos puede dar La vida Y la partida Ahora es el momento En que me caigo ¿Sabes? Me caigo sorprendentemente Vale Me voy a coger La armadura Esta Y lo demás Lo guardo ¿Vale? Y para esto Voy a ponerme Esto Y esto ¿Vale? Excelente Y también Ya que estamos Fatiga minera Y es una trampa Perfecto Perfecto Me gusta Me gusta Como va pintando Todo esto Voy a guardar Todo esto Por acá Vamos 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 Estás Estás muerto Aquí tío Estás muerto Estás muerto O no O no Vale Si está muerto Está muerto Vale Estoy nervioso Tío Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Chico Vale Con esto Me voy a comprar Un pico Y me voy a comprar El palo Y la espada Y con lo demás Me voy a comprar Una TNT Y dos manzanitas De oro ¿Vale? Perfecto Y con lo demás Me voy a comprar Una fireball Y bloques Creo que es Lo mejor Que podamos hacer Ahora mismo Voy a dejar Una manzana Por aquí Porque no me fío ¿Vale? Y Esto por aquí ¿Vale? Perfecto Y vamos a tapar Un poquito Esto de esta manera Vale Perfecto 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 Y vámonos Ahora mismo Para el medio ¿Por qué? Para que él tenga miedo De su cama O sea Protegiendo su cama Y Que no venga A nuestra isla Básicamente ¿De acuerdo? Así que Esto así Toma 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 Ahora mismo Se está poniendo Nervioso ¿Por qué? Porque yo Yo estoy Obteniendo Ahora mismo La ventaja ¿Vale? Puedo esto Por aquí Perfecto Yo vengo Por aquí Así De esta manera Perfecto Y Lo mismo Que él me hizo Vale El Trigger De este Muy bien Hola amigo ¿Qué tal Estás? Yo muy bien Una dinamita Para descubrir Tu cama Y Adiós A tomar por saco He ganado La partida Es que Zoom Yo te dije Que Zoom Podía hacerlo Ya Nos fuimos Joder Estoy contento Espero que les haya gustado Muchísimo esta partida Espero que la hayan disfrutado Espero que den like Que se suscriban Si no lo están Un retito De unos 25 likes Para que siga la serie Para que venga otro velocista A probar sus poderes En Bedwise Y pues nada chicos Nos vemos en un próximo video Chao Chao Chau 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 Chau